Israel Torres de Gran Fruber de Chía considera muy positiva la experiencia que ellos han tenido con el tema de la inclusión. Nuestra experiencia ha sido muy positiva, el programa que está adelantando la alcaldía, es un programa muy importante para la sociedad de Chía. Y pues la experiencia en el Gran Fruber de Chía en sí con las personas que hemos logrado incluir en nuestra actividad laboral, pues le decía que es muy positiva porque antes de tener esta experiencia no conocíamos de la importancia que tiene tanto para la sociedad como para las familias y las instituciones, la institución municipal en sí, el poder incluir a estas personas en la actividad laboral. Yo creo que la mayoría de las personas estamos equivocados cuando nos hablan de una discapacidad, de personas con discapacidad. La discapacidad, como decían ahora en alguna conferencia, verdaderamente no existe, sino que existe en la mente de las personas, en el entorno que rodean a las personas que tienen algún problema físico. Pero si todos vamos colaborando y evolucionando, más que todo mentalmente, pues yo creo que llega el día en que esa discapacidad va a desaparecer por completo. Y el señor Israel Torres de Fruber Chía nos comenta la opinión de otros comerciantes en el tema de la inclusión. Los empresarios que he hablado con algunos son los empresarios que están incluidos en este programa y ellos están también muy contentos y comentan que ha sido una experiencia muy positiva y se sienten muy contentos de poder colaborar y de aprender cada día un poquito más acerca de todos estos problemas de nuestra sociedad. Estas personas son personas muy disciplinadas, simplemente requieren de un entrenamiento, de una capacitación y con el tiempo ellos llegan a ser más efectivos en la parte laboral que inclusive las personas que decimos ser normales. Los campesinos colombianos también deben formar parte de estos temas de inclusión, afirmó el señor Israel Torres. Bueno, la verdad es que nuestros campesinos, yo pienso que están abandonados por el Estado. Es muy triste que el campesino se esfuerce tanto por producir la fruta, las verduras, bueno, todo lo que necesitamos para el sustento diario y no haya un apoyo bien importante de parte del gobierno. Yo sé que han estado cambiando las políticas, que el gobierno cada día como que se preocupó un poco más, pero no son suficientes para darle un verdadero apoyo y un estímulo importante a los campesinos. Encantado, estamos para servirles, lo esperamos en el gran lugar de Chía, allí en la avenida Pradilla, número 567. Estamos para servirles y atenderlos con la mejor calidad y los mejores precios de la región. El señor William Molina, gerente de Autoservicio Chía Limitada, nos cuenta su experiencia en el tema de la inclusión. Hace un tiempo tuvimos dos personas, la experiencia es muy buena. No es fácil, sobre todo cuando no se cuenta con una asesoría directa. Gracias a la administración, en este momento sí tiene un programa muy bien desarrollado y estamos a puertas de conseguir personas que nos puedan ayudar a la organización para cumplir sus metas normales como empresa. La capacitación es muy importante para el señor William Molina, ya que él considera que su empresa no está preparada para este tipo de programas. No, la verdad no estamos todavía capacitados. Precisamente las tuvimos por iniciativa de las propias personas, las acogimos con mucho cariño, pero no estábamos preparados en este momento. Precisamente nos estamos acercando a la organización, al programa de la alcaldía para poder recibir esa asesoría y poder tener personas en las condiciones que ellas se merecen para acoplarse a la organización. La experiencia al trabajar con personas en estado de discapacidad ha sido muy buena y positiva, afirmó el gerente de Autoservicio Chía Limitada. Fue buena, fue buena, el aprendizaje fue muy buena. Sin embargo, lo que le decía, uno no tiene la preparación, le toca acomodar algunas cosas. Yo sé que hubo pequeñas, digamos, inconvenientes por la misma percepción de las otras personas, pero fue buena y fue interesante para empezar el camino, porque esto es un camino. Aquí estamos aprendiendo, en este encuentro estamos aprendiendo, hemos recibido algunas charlas muy interesantes de personas en el manejo de la inclusión, que es un término, se puede decir, muy sencillo, pero demasiado complejo a la vez. O sea, es un tema bien interesante que la administración está atendiendo y nosotros como empresa, a nuestro nivel de responsabilidad social, tenemos que atender independiente de las normas que puedan en algún momento obligar a hacerlo en el futuro. Ya hablamos con la psicóloga, que es la persona que está liderando el programa para mirar los perfiles de las personas, ya le hicimos una solicitud muy seria para que ya la próxima semana tengamos las primeras visitas, entender el perfil requerido en la empresa y que las personas se acoplen al manejo que quiere la administración municipal y desde luego la compañía. Además del trabajo en la inclusión, esta empresa Autoservicio Chía Limitada se encuentra haciendo un plan de mejoramiento en todos sus aspectos. Estamos creciendo, nosotros somos muy fuertes a nivel de servicio urbano, en los taxis estamos creando un sistema de aplicación para tener servicios satelitales, también ofrecer un mejor servicio, tenemos que trabajar mucho, que ayer tuvimos una reunión en tema también de atención a personas con algunas discapacidades, vuelvo y repito, es un camino largo, pero tenemos que trabajar en ello, también en el servicio urbano, estamos haciendo cubrimientos de más horarios en rutas, a nivel de operación nacional pues también a pesar de complicaciones estamos mejorando algunas circunstancias tecnológicas que tenemos que atender, pero gracias a Dios va bien, la gente está comprometida con el cambio, los conductores están mejorando, capacitándose y ese es el interés de la compañía para crecer en servicio que es lo más importante. El tema de capacitación y formación es vital para nosotros, porque antes se creía que el transportador simplemente cumplía una función básica, no es así, el tema del servicio tiene que ser desde la persona que atiende a la oficina, lógicamente la gerencia y los conductores que son las personas que en últimas son las que ofrecen el servicio, o sea, sé y reconozco que hay fallas, pero precisamente la capacitación y formación tenemos que hacerlo, siempre le hacemos un llamado al SENA que nos ayude, porque el conductor tiene que ser un profesional y como profesional debe prestar un servicio adecuado a sus usuarios, quienes son los que nos ofrecen la forma de subsistir en este mercado. Giovanni Pamplona, representante de Plaza Mayor, nos comenta que dentro de su trabajo social como empresa están muy interesados en pertenecer a este tipo de programas como la inclusión. El interés es muy grande debido a la responsabilidad social que tiene cada empresa, Plaza Mayor Centro Comercial ha venido desarrollando una estrategia para que podamos incluir a este tipo de personas, incluirlas al tema laboral, que no sean discriminadas ni que sean apartadas de la sociedad. Este año incluimos a una persona en la administración del Centro Comercial, la cual ha desempeñado varias habilidades, varias funciones administrativas, las cuales ha tenido un buen desempeño. El tema que quiere ahorita desarrollar Plaza Mayor es seguir incluyendo a este tipo de personas para que sigan formando parte del músculo laboral de Chía y del país. Uno, como es, tiene una visión diferente, pero este tipo de personas tiene una visión mucho más diferente y tiene unas habilidades mucho más desarrolladas que uno. Entonces ese tipo de habilidades pueden desarrollarse en una buena empresa, donde el empresario pueda captar todas estas habilidades, desarrollarlas y que cumplen un objetivo específico, que eso es muy bueno. No solo la parte, digamos, que el tema sea de colaborar, sino también que estas personas puedan desarrollar unas habilidades laborales mucho mejores de las que nosotros tenemos. En este momento tenemos una persona a la cual le estamos dando como un tema de capacitación, de inducción. Él ha desarrollado ahorita en este tema varios diversos programas de tecnología, donde se ha visto que tiene una habilidad, digamos, un poco más avanzada que nosotros. La verdad nos ha causado mucha impresión cómo él puede desarrollar todo este tipo de cosas que realmente son muy fáciles, pero que a él se le hace es mucho más fácil. O sea, desarrolla esa habilidad con mucha destreza. Y claro que sí, estamos haciendo un acompañamiento con esta persona muy de cerca para que no pierda el ánimo, no pierda la motivación. Estamos muy cerca de él para saber qué necesidades tiene, cómo le ha parecido el trabajo, qué sugerencias tiene. Hemos hablado con ellos, con la familia. Y en este momento pues lo estamos apoyando, lo estamos apoyando para que él pueda generar muchas más habilidades y también se pueda desempeñar en otros ámbitos laborales. El representante de Plaza Mayor invitó a todos los comerciantes e industriales la inclusión de personas en estado de discapacidad, ya que son un gran aporte para el músculo laboral colombiano. Claro que sí, claro que sí. Este tipo de personas también ayudan bastante, bastante en el desarrollo comercial, en el desarrollo de objetivos, y en la parte administrativa y la parte operativa desarrollan y apoyan muchos procesos que la verdad son muy importantes para cada empresa. Y claro que sí, yo apoyaría y le diría al sector comercial, al sector industrial, que sí es muy bueno apoyar a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque la ayuda que ellos le dan al comercio, a la empresa es muy grande, muy grande. Por último, Giovanni Pamplona nos comenta cómo va actualmente el Centro Comercial Plaza Mayor y por supuesto los preparativos para las actividades de fin de año. Pues Plaza Mayor en este momento está en una etapa de levantamiento. Ya el Centro Comercial ha entrado en una etapa ya de un poco de madurez. Y nos estamos preparando obviamente para el tema de la Navidad, que esperamos que a todos los clientes les guste. Y trabajando muy fuerte, trabajando muy fuerte como todos los días, los 360 días del año.